Mexicanos en los Juegos Paralímpicos París 2024 Al momento, México ha logrado un total de 9 medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024 distribuidas en 1 de oro, 3 de plata y 5 de bronce colocando a México en el lugar número 33 del medallero Cabe destacar, ya llevan más medallas de lo que la delegación mexicana consiguió en su participación en los Juegos Olímpicos de París mes atrás A todo esto, ¿quiénes son los atletas mexicanos que han ganado en los Juegos Paralímpicos 2024? Juan Diego García, medalla de bronce en la prueba de para taekwondo Ángel Camacho, bronce en los 100 metros estilo libre Rosa María Guerrero, bronce en lanzamiento de disco Aidea Cebes, también ganó la plata en los 50 metros dorso Luis Nájera, ganó la plata de taekwondo Osiris Anet Machado, medalla de bronce en la disciplina de lanzamiento de disco Gloria Garza Guadarrama, medalla de oro en lanzamiento de bala En total, los atletas mexicanos han ganado 78 medallas en los Juegos Olímpicos Y 311 metales en los Juegos Paralímpicos